El temporal que sacudió en los últimos días el norte de Europa alcanzó este martes las costas de Rusia, Letonia y Estonia, donde provocó cortes eléctricos e interrupción del transporte público. En la región de Leningrado, más de 13.000 personas quedaron sin electricidad, mientras que en San Petersburgo el nivel de agua del río Niva superó los 80 centímetros. También se suspendió la navegación en el Golfo de Finlandia por precaución, ya que se esperan olas de 3 metros de altura. En Estonia, el temporal dejó sin luz a 62.000 personas. Hasta ahora el fenómeno natural causó la muerte de 15 personas.